Para seguir con este programa vamos a presentar al compañero de Bolivia, ¿no Daniel? Héctor Udaeta, el ministro del Movimiento del Socialismo y dentro del Movimiento del Socialismo del Movimiento Guevarista y fue funcionario en el gobierno, en el sector del Ejecutivo, de la Presidencia de Bolivia. Héctor, ¿estás en línea? Buen día, buen día compañeros, todos aquí, firmes. Buen día Héctor. Buen día Héctor, buen día. ¿Cómo anda la salud, Héctor? Todo bien, todo bien. Pasando esta pandemia, pero todo bien. Muchas gracias por preguntar. Bueno, queríamos que nos cuenten un poco cómo está la situación de, bueno, de la, una especie de huelga general, de movilizaciones, bloqueos o cortes, como le decimos acá nosotros, una gran movilización del pueblo boliviano pidiendo que se efectivicen las elecciones del 6 de septiembre que han sido aprobadas por una ley del Estado Plurinacional. Bueno, ha sido un poco complicado para el movimiento boliviano ahorita salir y tener que enfrentarse a tener que salir en plena pandemia, ¿no?, a la calle. Pero ha sido una inevitabilidad, ¿no? Las condiciones que se ha impuesto a nivel económico, o sea, han generado ahorita un desastre de proporciones bastante catastróficas. La economía nacional está por los suelos. El trabajo informal es completamente penalizado. No se permite, sino más, que la gente esté vendiendo en la calle. Cuando ustedes deben saber, Bolivia depende de gran manera de la economía informal. Las empresas han ido cerrando. Las empresas del Estado son prácticamente autosaboteadas desde el mismo ejecutivo para que no trabajen o para que empiecen a beneficiar a sus competidores empresariales, ¿no? Sobre todo, incluso llegando a imponer ejecutivos y administrativos que vienen de las empresas con que se compiten. Bueno, es bien chistoso. Y en esas condiciones, lo que la movilización ha definido es salir a las calles, ¿no? Con todo el temor a la enfermedad, con toda la necesidad muy fuerte que se tiene de conseguir el pan de cada día, tener que trabajar, las organizaciones han decidido movilizarse. Para esto, efectivamente, se ha visto en tres ejes, ¿no? La movilización, las marchas de calle, que pese a que son numerosas, es muy complicado porque hay que mantener ciertos niveles de bioseguridad, es muy, o sea, es muy... ...estancia y aún todavía con la posibilidad implícita que supone una movilización en la calle de enfrentarte al gobierno, ¿no? Este gobierno ha anunciado que tiene gases para reprimir durante seis meses, el ministro de gobierno. Aún con toda esa situación, se ha decidido lanzarnos al bloqueo nacional de caminos. Se han bloqueado sobre todo las principales rutas nacionales. El bloqueo es prácticamente... ...cubre todo lo que es el eje central y algunas de las vías secundarias que van al resto de los departamentos. Y eso está haciendo bastante efectivo. Ha habido una queja diciendo que no se permitía el cruce de ambulancias o oxígenos o insumos. Para lo cual se ha lanzado una suerte de instructivo, tanto de la Central Obrera Boliviana como del Pacto de Unidad. El Pacto de Unidad incluye a los compañeros campesinos, tanto de tierras bajas como de tierras altas. También a los compañeros que son originarios de los ayus. Y con esa línea se ha planteado que no se pite la movilización de un insumo médico de salud. Y tampoco de ninguna ambulancia, ¿no? Ni ningún personal que esté justamente atendiendo el tema de la pandemia. Sin embargo, esto aún así se ha convertido en una de las principales aristas para golpear a la movilización. Lo cual es curioso porque la movilización no tiene tantos días como para haber llevado a la crisis de salud en la cual estamos atravesando Bolivia actualmente, ¿no? El bloqueo es contundente, es contundente. Ayer tenemos que decir que estaba siendo intervenido en el alto. También ha habido movilización de efectivos policiales. No estaban muy seguros sobre el tema de si estaban incluidos los militares. Y nuevamente me aparecen sectores paramilitares, ¿no? Que son esta resistencia juvenil que aparece con motos y con todo el equipamiento y que van mano a mano de la policía para intervenir a las movilizaciones. Han estado circulando, están reorganizados. Bueno, en realidad nunca se han desorganizado, ¿no? Y estamos ante la posibilidad de que haya una intervención de los bloqueos durante estos días. Estamos ante este fin de semana largo que Bolivia estaba de aniversario. Las huelgas todavía son pequeñas, ¿no? Son pequeñas. Las huelgas están instaladas de compañeros autoconvocados frente a los tribunales departamentales electorales, ¿no? Esto sobre todo está en La Paz, una de las más fuertes. Tengo entendido que hay otra más en el interior. El resto de las ciudades todavía está habiendo la posibilidad. Esta es una medida mucho más compleja y más dura considerando que estamos en una pandemia y que significa que hay una forma especial de los comunitarios como visión, ¿no? Es, sin embargo, el inicio del conflicto en lo que estamos viviendo y posiblemente esto comience a escalar recién para la siguiente semana. Es por eso también que la presión del gobierno que nos anuncia va a no durar por todas las vías de los medios de comunicación además de que sataniza y dice que todos los defectos es como si desde noviembre del año pasado todo se debe a esta movilización de la última semana, ¿no? Pero yo creo que hay ánimos, hay ánimos para enfrentarse realmente y es muy costoso porque es una situación difícil ahoritita por el tema de salud y por el tema económico. Pedirle a la gente que se movilice y no luche por salir a trabajar, por salir a conseguir algo, es muy complicado. Pero para que veas la situación en la que hemos estado... Bien, ¿estás en línea, Héctor? A ver... Sí, 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 sigo acá. Ah, bien. Bien. Entonces, todavía no está el conjunto de los sectores populares... El pacto de unidad abarca el conjunto de los sectores populares y ese conjunto de los sectores populares están participando de estas medidas de fuerza, de la huelga, de la movilización, de los cortes o bloqueos de caminos. Son dos cosas distintas. El pacto de unidad aglutina más que todo el sector campesino, ¿no? El campesino indígena origen. Y la central obrera, los otros sectores populares y los sectores de obreros y fábricas. En ese sentido, ahorita la movilización fue convocada por la central obrera y está siendo avalada por el pacto de unidad. Entonces, en ese sentido, la movilización está siendo definida tanto en el campo como en la ciudad, ¿no? Pero, evidentemente, hay algunos sectores que han empezado a entrar de manera escalonada. Sobre todo, lo que más está ahoritita movilizado son los bloqueos. Las movilizaciones son circunstanciales porque no puedes llamar a una movilización constante, sobre todo en esta coyuntura actual. Las huelgas recién se han empezado a iniciar. Llevan cinco días, la más larga que está. Y los bloqueos también están, recién se están organizando y se están masificando. Hay departamentos, a la lógica de ustedes, de provincias en la Argentina, de que reciban a entrar en la movilización. Ya han anunciado la organización porque la movilización en Bolivia implica toda una tecnología, ¿no? Toda una logística. El que va es escogido por su organización o es delegado y hay que cuidar hasta lo que deja. Se puede abandonar ni el llago ni el puerto de trabajo, así nomás. Entonces, eso supone alguna serie de tipos, ¿no? Y pese a que algunos y la mayoría, sobre todo lo que es la puesta, lo que te contaba todo el eje, está siendo bloqueado, pero a los otros los están viniendo de manera escalonada. Lo que nosotros entendemos es que para la siguiente semana ya tendríamos prácticamente todas las vías principales del país completamente bloqueadas y incluso estaríamos en el cierre de algunas secundarias, ¿no? De todas formas, las tres ciudades principales, las cuatro ciudades principales del país están con las vías interdepartamentales, o sea, que cruzan y atraviesan todo el país, completamente cerradas. Se anunciaba, el gobierno anunciaba que iba a decretar el estado de sitio y que iba a reprimir los bloqueos. ¿Cómo está esa situación? Lo que ha sucedido son dos cosas. En realidad tenemos un ministro duro a la vieja usanza de la dictadura, que es el ministro de Gobierno, Arturo Murillo, que... Hola, Héctor. Estamos en comunicación todavía. ¿Me escuchas? ¿Héctor? Yo sí, yo lo sé. Ahora sí. Ahora te escuchamos, a ver. Chico Más, lo que pasa es que el día de ayer y anteayer han colocado al responsable de los incentros de separatismo del país al gabinete de Añas. Han estado en calidad de ministro de Planificación, Blanco Marinkovic, que estaba siendo buscado justamente por alzamiento armado y pertenecer a células de ultraderecha. Y de intentar, no solo un magnistil contra Evo, sino de intentar organizar un levantamiento armado a escala que incluía una suerte de guerra civil en el país. Que esto fue a principios del 2000, más o menos. Entonces, con la presencia de él y con la presencia de otros ministros, así que otros, es que luego se difunde un intento de decreto supremo justamente de plantear medidas mucho más restrictivas y por fin a día de ir teniendo de manera violenta todas las movilizaciones, bloqueos y las huelgas. De hecho, el día de ayer, que era aniversario del país, hemos vivido horas de zozobra hasta las horas de la noche porque ha habido una movilización bastante fuerte de efectivos del orden y se tenía la creencia de que en cualquier momento iban a atacar. Sin embargo, al sacar... Héctor, Héctor, ¿nos escuchás? Hola, Héctor. Te escucho, te escucho. ¿Podés repetir que iban a sacar? Hasta ahí se cortó. ¿O qué iban a sacar? Lo que pasa es que los que sacan estos decretos no se publicitan. En cambio, al sacarlo, al sacarlo, al sacarlo de las organizaciones, al filtrarlo, se desinfla su capacidad de intervención. ¿Me entiendes? Muy entrecortado, muy entrecortado. Si podés redondear la idea nuevamente para que nos quede a todos más claro. Sí. Lo que te digo es que están con afanes de intervenir violentamente. Y la denuncia de estos afanes y de estos planes un poco los desmotiva y les dificulta el accionar. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Cómo estás, Héctor? Hola, hola. Mi pregunta es ¿qué perspectivas tienen ustedes acerca de cómo se puede solucionar este conflicto teniendo en cuenta que el gobierno diariamente va endureciendo su postura? Y con esto último que vos decís que la vuelta, digamos, de Marín Coví al Ministerio de Planificación muestra al gobierno con una postura claramente en contra del pueblo, ¿no? Inclusive los casos de corrupción que hay en torno a los hidrocarburos. O sea, ¿qué perspectivas tienen ustedes acerca de las elecciones? ¿Cómo ven que se puede resolver el conflicto? En realidad el temor fundamental que se tiene es que haya un nuevo aplazamiento de las elecciones. Y no sólo el nuevo aplazamiento, también está pendiente la posibilidad de quitar la sigla y eso que sería eliminar prácticamente al movimiento del socialismo de las elecciones. Entonces es esto lo que pesa ahorita sobre el tribunal electoral. Entonces no hay certezas de que se va a permitir la participación del movimiento del socialismo o, por ejemplo, de que ya no se va a mover nuevamente la fecha de las elecciones, que lo han hecho como si fuera un carnaval, ¿no? Tal día, tal otro día sin exponer a las escogas. Y en realidad el problema que tenemos es que ahorita la gestión del país a nivel de salud y a nivel de economía es un completo desastre. Bueno, el panorama es bastante dramático y dificultoso para ustedes porque si le sacan la personería al MAS directamente proscriben a la mayoría del pueblo boliviano y eso hablaría de una situación de extrema gravedad por no decir que están empujando a la población a la resistencia civil. Exactamente, Daniel. Las condiciones serían otras. Entonces, incluso el temor a tener que verlos en una situación de esas es una de las cosas que más impuso hasta sectores de la derecha como el Carlos Mesa sabemos que están bastante preocupados. Obviamente el sector que representa Añe que es la ultraderecha es lo que está buscando. Realmente quiere evitar completamente incluso pasar por las elecciones y si va a pasar por las elecciones quiere hacerlo sin el MAS y si lo posible yo creo que deben soñar con hacerlo sin el Rural. ¿Vos pensás que quizás lo que están pretendiendo es acelerar los tiempos de, o sea, recrducer la represión para excusarse en no dar las elecciones democráticas con la excusa de que no está el panorama acorde a dar una elección? Ese es justamente el discurso que han estado dejando continuamente. Incluso han estado oponiéndose a hablar de que habría posibilidades de intentos de terrorismo, sedición, buscando que cualquier movilización o dirigente sea acusado ya de incluso actos de levantamiento armado tratando de armar una situación que los lleve a declarar de que no es posible o no hay condiciones reales, no sólo por la enfermedad sino también por temas de violencia para llegar a las elecciones. Pero esto es ridículo porque en realidad ahoritita las movilizaciones y el pueblo lo que está pidiendo es salir e ir a votar de una vez y las encuestas que te han estado mostrando en el país te dan una clara visión de que el apoyo al MAS no ha caído y en todo caso habría que considerar que esas encuestas se hacen sobre todo a nivel urbano. Imagínate que ahí le sumas la votación rural y ellos pueden hacer este cálculo o sea cualquiera en el país imagínate el temor ahoritita que tienen de que el movimiento socialismo vuelva a tomar el poder después de lo que ellos llamaban un gran levantamiento del pueblo eso echaría por tierra esa visión de que fue la gente la que sacó a Evo del gobierno y en realidad desnudaría lo que fue realmente que fue un golpe de estado cívico-militar. Sí, para nosotros que hemos seguido con alguna atención el proceso de Bolivia sabemos que fue un levantamiento muy similar pero con menos apoyo popular que la marcha sobre Roma de Mussolini vinieron desde la ciudad de Santa Cruz de la Sierra hacia La Paz en una caravana que no sé cuánta gente sería y bueno y finalmente ocuparon el gobierno más por debilidad del gobierno popular que por masividad o contundencia de la columna que marchó desde Santiago de perdón de Santa Cruz de la Sierra claro claro correcto los escucho los escucho bueno la pregunta la pregunta difícil ¿cómo ven ustedes si han dado este golpe de la extrema derecha qué posibilidades ven que realmente el gobierno acepte elecciones libres democráticas limpias en las que con gran probabilidad o casi con seguridad va a ser derrotado y va a volver el más al gobierno eso es justamente lo más difícil asegurar las elecciones con la fecha no es completamente imposible debido a que depende de otro órgano del estado y no está controlado completamente por la gente del ulte derecha evidentemente tienen sus dobleces y en realidad es gente también que responde políticamente a ciertos intereses de derecha pero no a esos grupos extremistas de repente son más cautos pero aún así pese a ello que no se asegura por ejemplo de que se va a permitir o se va a facilitar la votación en área rural de que no se va a intentar hacer una fraude esas son otras circunstancias y justamente para eso de repente es que la movilización tanto el día de las elecciones va a tener que ser masiva va a tener que suponer cuidar cada voto cuidar cada acta y esperar de que se respeten también los resultados en última instancia porque incluso ha habido anuncios de que si el resultado perdón no 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 continúa continúa ah no no te decía que había anuncios de algunos sectores justamente de otra derecha de que si el resultado no les gusta no lo van a acatar y con las armas en la mano es muy difícil discutir en este sentido con militares y policías la fecha para las elecciones cuando está para cuando está fijada si es que no la corren claro lo que se está peleando es que la anterior fecha decía 6 de septiembre entonces un mes y el tribunal electoral lo corrió para el 18 de octubre que le dijo más o menos un mes y más de vida ¿no? claro aún así los tiempos son bastante cortos como verás bueno Héctor te agradecemos la intervención en el programa nos has dado un panorama difícil situación pero a su vez de la aguerrida lucha del pueblo boliviano en este momento así que estamos con ustedes estamos difundiendo la situación que se está viviendo en Bolivia esperando de que el éxito de la movilización de la lucha popular y que se concreten las elecciones para el 6 de septiembre o en todo caso alguna salida que logren este producto de la movilización claro muchas gracias por permitirme permitirme hablar compañeros un abrazo gracias un abrazo Héctor Unaita Un abrazo Gracias.